Muy bien, mi nombre es Inay Hernández, pues soy empresario. Aquí en San Miguel tengo una empresa que se llama Metro Cuadrado. Nos dedicamos directamente a legalización de propiedades, topografía y proyectos de ingeniería civil. Se va aumentando ese efecto tecnológico en las personas, pero se está haciendo de una manera desacelerada y descontrolada. La diplomatura Smart City me gustó mucho porque habla mucho de la inteligencia de todas las ciudades. La gente se despierta, enciende el tele con un control remoto, desde el teléfono cambia cualquier cosa o está pendiente de sus cámaras. Entonces todo ese tipo de cosas está dentro de una era tecnológica. Aquí ya existe un centro de monitoreo, ya existen cámaras. El enfoque está dado en esta diplomatura como una ciudad, pero si te das cuenta, en tu casa lo puedes implementar. Tú tienes tu tiempo para poder entrar, te dicen a tales horas vamos a entrar, se realizan videoconferencias, ¿verdad? Al finalizar la clase o la lectura que tú le das, te dejan una tarea, en la cual ellos te dicen, ¿cómo haría usted para implementar lo que hemos visto en su ciudad o en su comunidad? Yo creo que mis expectativas las llenó al 100%, porque aparte de lo que yo me he preparado como ingeniero civil, mi empresa que tengo, sí tengo alguna visión de querer trabajar en la parte tecnológica de algunas cosas. ¡Gracias!